Santiago López Menéndez, 28 años, es ingeniero agrónomo, trabajado para una empresa multinacional justamente dedicada al campo, a la siembra, en Nigeria. Ha sido secuestrado en las últimas horas, en principio se temió por un grupo terrorista. Aparentemente es un grupo de secuestradores profesionales, lo dijo el embajador argentino en Nigeria, y confirmó que hay tratativas del gobierno nigeriano con los secuestradores para su liberación. Cuando hablamos de tratativas es del pago justamente del rescate. Hablamos con su hermana, decía lo siguiente. Santiago López Menéndez, de 28 años, es un ingeniero agrónomo argentino que vive y trabaja en Nigeria desde hace un año. Según relató su familia, fue secuestrado este miércoles en aquel país, mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Un grupo de desconocidos lo interceptó, amenazándolo con rifles, y se lo llevó en su camioneta, que luego apareció abandonada. Nunca había habido un comentario al respecto de situaciones de violencia o inseguridad, estaba contento, la zona donde él estaba siempre comentaba que era una zona tranquila, él viajaba desde ese lugar hasta la capital, que son cinco horas, en auto, sin ningún tipo de situación rara o insegura de violencia que a él lo hubiera sorprendido. Santiago lo que tiene es que es una empresa bastante grande, donde son pocas personas extranjeras que trabajan en el campo, él es una de ellas, hay otra persona de Sudáfrica y otra persona de Jordania. Suponemos que le puede haber, no sabemos, pero por ahí le puede haber tocado a los otros dos, claramente la hipótesis que se está manejando que es un rescate por dinero, estaban buscando personajes importantes de alguna forma para la empresa para poder pagar el rescate. Por estas horas se espera el llamado de los captores, pidiendo rescate por Santiago. López Menéndez trabaja desde hace un año como ingeniero agrónomo en la chacra Kaboji, que se dedica al cultivo de soja y maíz. Nigeria sufre una ola de violencia por la presencia del grupo islamista Boko Haram, que controla varios estados del norte de Nigeria desde 2009, y lleva a cabo atentados y secuestros en todo el país. Según los comentarios de la gente que fue testigo del secuestro, no ha sido violento, con lo cual eso nos tranquiliza, y esas son todas las pautas que hacen pensar a todos, sobre todo a la policía de Nigeria, que esto es un secuestro simplemente por dinero.